Bueno, hoy es un día interesantísimo para todo lo que está pasando en el contexto de la Argentina a nivel internacional. Sobre todo por dos razones. Primero, es el primer debate entre Hillary Clinton y Donald Trump. Acaba de terminar. Nosotros tenemos que agradecerle muy especialmente al profesor Juan Gabriel Tocatleán porque tuvo la gran generosidad de venir al canal hace ya una hora y media que está con nosotros aquí, mirando con nosotros el debate. Él, además de ser un experto en esta cuestión, es muy probablemente una de las personas en el mundo que más conoce la política colombiana porque ha vivido en Colombia, ha sido profesor en Colombia, tiene parentescos colombianos y sigue el tema del acuerdo de paz que se anunció hoy como muy poca gente. Publica sobre estos temas en diarios colombianos. Entonces, tenemos la dicha de tenerlo esta noche para hablar de estos dos temas. Muchas gracias, Juan Gabriel, de nuevo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Entonces, nos gustaría que nos digas qué viste en el debate, qué de la política americana de lo que se está discutiendo hoy en Estados Unidos apareció en ese debate y, un poco futboleramente, quién ganó y quién perdó. Y después, me gustaría que nos quede un tiempo para hablar de qué significa para todos nosotros lo de Colombia. Bueno, mi impresión del debate es que probablemente sea uno de los más trascendentes de los últimos años. Tenga la misma espectacularidad que tuvo el primero, el famoso entre Richard Nixon y Kennedy, ¿no? Los gestos eran importantes, las señales, lo que se dijo, lo que no se dijo. Creo que hoy había un clima semejante en los Estados Unidos porque esta ha sido una elección de las más polarizadas en los últimos tiempos. Y creo que cada uno escogió una estrategia conveniente a reafirmar los apoyos que ya tiene. Ahora bien, me parece que hay cuatro cosas que son fundamentales de este debate que yo no conocía o no los veía en los debates anteriores. Ya sea el de Obama, ya sean los de Bush, etc. El primero es, digamos, un fuerte tono anti-elite. En el sentido de que Trump ataca a Hillary Clinton en su condición de política y hace de su discurso un discurso antipolítico y ella retruca con el anti-acaudalado, ¿no? Es decir, el rico que se hizo de manera fácil. También le dice que tal vez no es tan rico. Y que también no es tan rico, ¿no? Eso es peor, eso debe ser peor. El insulto es ese. Pero lo central es que había, digamos, un tono anti-elite inusual en Estados Unidos. Lo segundo es que yo en la hora y media... Disculpame que te interrumpo. Muy de época. Muy de época. Es Podemos hablando de la casta, es el discurso de Cinque Stelle en Italia, digamos, propio de sociedades que están muy enojadas con la política y con la élite por el ajuste, ¿no? Totalmente. Bueno, y si queremos la última elección en Berlín, perdón que haga este pequeño comentario. Es increíble la elección en Berlín, es como si el muro nunca se hubiera caído. Es decir, en el este ganó la izquierda mayoritariamente y una porción la ganó la ultraderecha. Y en el oeste triunfaron los partidos tradicionales. Entonces, estamos así urbe et orbe, para ponerlo en claro. Ahora, lo otro que también es global es que ninguno de los dos en una hora y media hizo ninguna referencia a mi partido, el partido demócrata, el partido republicano, nuestros legisladores, nuestra política partidista, nuestras convicciones y consensos internos en el partido es producto de una crisis fenomenal del sistema de partidos en Estados Unidos, del debilitamiento, de la percepción de que los políticos y los dos partidos son de alguna manera actores que no han sabido enfrentar el tercer tema que creo que está ahí, y es el tema de la globalización. Es decir, Trump diciendo y dando un mensaje, hay que frenar la globalización, esto ha sido muy costoso, casi con un tono anti-globalización, y ella diciendo, bueno, es mejorable, es retocable. Claro, déjame agregarte ahí, claro, Trump atacando la globalización y Hillary ni osó defender el NAFTA, es decir, se quedaba callada y cuando la atacaba por el TPP, digamos, que fue firmado por Obama, también dijo, bueno... Hay distintas formas de entender los intereses de Estados Unidos, dijo... Lo cual no es nada auspicioso para el futuro de estos acuerdos, si Argentina aspirase a alguno en el corto plazo, mediano plazo. Claro, que creo que va a ser una tendencia global y que nos tenemos que hacer la pregunta probablemente de aquí a los próximos años, si es que no estamos ante una erosión significativa de la globalización a nivel planetario, y con las consecuencias que esto va a tener. Y el cuarto elemento que yo marcaría aquí, que me parece muy claro, es que Trump apuntó siempre al electorado que ya tiene, el electorado blanco, el electorado de clase media que se ha reducido. En los años 70, el 62% de los estadounidenses recibían ingresos que correspondían a lo que llamaríamos la clase media. Hoy, apenas el 41%. Y él sabe eso, y él sabe que esto ha afectado particularmente a sectores trabajadores, ha afectado singularmente a las clases medias urbanas, y entonces apunta a eso, apunta a distritos que son muy competidos, Indiana y Ohio los menciona repetidamente, y sabe que ahí el voto es minuto a minuto, segundo a segundo va cambiando, mientras ella apuntó a los afros, americanos, a los latinos, apuntó a las mujeres, a los jóvenes. Entonces, cada uno le habló, digamos, a su electorado potencial. Él arrancó muy fuerte, pero creo que ella terminó en alza, y si uno estuviera poniéndole un pontaje, diría que Hillary Clinton salió mucho mejor librada de lo que yo hubiera esperado. Digo esto porque me pareció que en todo momento, y este era un tema sensible, creo, en Estados Unidos, mostró que no tenía un problema de salud visiblemente alarmante. Es decir, tuvo un control del escenario, nunca tuvo una palabra desmedida, y además muy atenta, muy fijada en los temas, y muy clara en sus argumentos. Ahora me gustaría que hagas un ejercicio difícil, que es explicar Colombia para el que no está familiarizado con el tema colombiano. Vos que estás tan cerca. Aparte de las series de Pablo Escobar. Aparte de las series de Pablo Escobar, exacto. A ver, ahí también me parece que hay cosas que poner en el centro del análisis. Lo primero es que creo que no tenemos una dimensión de lo que significa la negociación de un conflicto armado. ¿Qué quiero decir con esto? Desde 1945 hasta la fecha, el grueso, más del 70% de los conflictos armados domésticos, internos, guerras civiles, guerras revolucionarias, guerras insurgentes, guerras civiles de diferente naturaleza, hay un triunfador. O gana el Estado, o gana el oponente. Las negociaciones, es decir, llegar a una mesa y pactar, acordar, es bastante inusual. Y entonces creo que el caso colombiano merece una atención muy particular porque es un conflicto que tiene 52 años de existencia, que está antepuesto por una década entre el 48 al 58, enormemente violenta. En aquel momento 300 mil muertos y 2 millones de desplazados. En este nuevo conflicto, 8 millones de, entre desplazados, muertos, secuestrados, violados, torturados, tragedias humanitarias desmesuradas. 8 millones. 8 millones. Entonces, Colombia atravesó de manera sangrienta el siglo XX y de repente entra el siglo XXI. Es decir, hace un salto enorme, lo cual me parece que da cuenta también de los enormes desafíos que va a enfrentar el país. Lo segundo que quiero señalar es que este no es un acuerdo genérico, un acuerdo que uno pueda interpretar como una fórmula sencilla. Dos partes se encuentran, uno cede, el otro concede y acuerdan finalmente. Este es un tratado, son 279 páginas. Hay capítulos enteros dedicados a muchas cuestiones esenciales de la vida colombiana. Con lo cual, si uno piensa en la dimensión de lo acordado, tiene que asumir que esto va a tomar 15 a 20 años. ¿Pensás que es el fin de la guerra? Pienso que por primera vez hay la posibilidad de terminar el conflicto armado histórico tal cual lo conocemos. Eso no significa que las fuentes de violencia en el país no continúen, pero me parece que es la primera vez que va a haber algo que en el mundo hoy cuestionamos como probablemente ya superado y es el tema de la soberanía. Yo creo que por primera vez Colombia el gran desafío es tener soberanía estatal, control territorial. Donde deja la guerrilla no lleguen otros grupos armados. Donde se termina el negocio del narcotráfico no haya otros sustitutos. Sobre eso te quería preguntar, un minuto. Juan Gabriel, se ha terminado el terrorismo narco de Gaviria, que volaba aviones, etc. ¿En qué queda el control territorial del narco? ¿Queda algo, queda poco? A ver, ¿cómo medimos eso? Había dos grandes carteles, Medellín y Cali, dos grandes organizaciones. Manejaban el grueso del negocio, de la coca y luego de la heroína. Controlaban las rutas, tenían una estructura familiar tradicional, convencional, muy al estilo mafioso. Eso desapareció, o fueron muertos, o están encarcelados, o fueron extraditados. Colombia extraditó a los Estados Unidos más de 1.500 narcotraficantes. Ningún país en el mundo ha extraditado más nacionales. ¿Esto significó el fin de las bandas? No. Hoy tenemos organizaciones reticulares, más pequeñas, más sofisticadas. Según el general Naranjo, que fue el jefe de policía que más los combatió, hay aproximadamente entre 150 y 180 pequeñas organizaciones, mucho más complejas. Y por lo tanto, muchas han sido desarticuladas, pero siguen vigentes, muy entrelazadas con élites locales. Me voy a la producción. La producción de cocaína tuvo un pico elevadísimo en los años 90, empezó a bajar de manera significativa en los 2000, fue sustituida parte de la producción colombiana por Perú y Bolivia, que ascendieron, y en los últimos tres años Colombia ha vuelto a tomar un lugar importante en el cultivo de coca. ¿Qué ha pasado? Bueno, en parte, la ausencia del Estado en esas mismas zonas, el control todavía efectivo de la FARC, y por otro lado, el hecho de que el negocio siguió siendo muy lucrativo para muchos actores domésticos. El negocio va a continuar. Yo auguro que se contenga, que se erradique, es imposible. Disminuirlo, había un político colombiano, presidente él, Julio César Turbay Ayala, presidente entre el 78 y el 82. ¿Y que lo presidió a Gaviria? Él antecedió a Belisario Betancur. Él tenía una famosa frase, le preguntaban al presidente, ¿qué va a hacer contra la corrupción? Y él decía, pero con seriedad, yo prometo reducirla a sus justas proporciones. Entonces, digamos, hay que hacer lo mismo con la droga. Te hago una última pregunta, tenemos muy poco tiempo, pero me parece que es importante para lo que viene. Hay una rareza muy grande en Colombia hoy. ¿Le fue más fácil a Santos negociar y llegar a ese acuerdo de 279 páginas con la guerrilla que negociar con Uribe como para poder ponerse mínimamente de acuerdo respecto del rumbo del país en esta materia tan importante? Van a un plebiscito. Supongamos que el plebiscito lo gana el sí, como se presume. Ahora, ¿qué pasa si pierde la elección del 2018 del oficialismo y le toca gobernar al partido de Uribe que está tan enfrentada a esta solución que encuentra Santos? ¿Quién implementa este acuerdo en ese escenario? En este escenario lo único que puede hacer el presidente Santos en los próximos dos años es manejar su transición. Si no controla su transición, este va a ser una frustración significativa porque, repito, este no es un acuerdo, no es una fórmula. Es un tratado que involucra cuestiones locales. ¿Hubiera llamado un plebiscito vos? Jamás. Jamás hubiera llamado un plebiscito. Yo estuve en España en julio, me tocó estar con César Gaviria, que es el jefe de la campaña del sí, que dice, fue un error haber convocado un plebiscito y tienes que estar al frente de la campaña. Totalmente, totalmente. Estas son situaciones y este tema además tiene un nivel de sensibilidad que me parece que además lo que ya se había logrado era suficiente, había un reconocimiento internacional, en esto apoyó mucho Estados Unidos, en esto apoyó mucho Cuba, en esto apoyó mucho Europa, en esto apoyó mucho Chávez en su momento. Y por lo tanto tenía un grado de respaldo y de precisión el acuerdo que este tipo de refrendación le agrega un elemento polarizante. Yo esperaría, sin embargo, que la elección plebiscito del domingo termine con la idea de que no hay buenos guerreros o inocentes pacifistas en Colombia, sino que hay un horizonte de mediano y largo plazo que va a tener que ser y pasar por una reconstrucción global de la sociedad. Juan Gabriel, muchísimas gracias por la generosidad de tu tiempo, por habernos acompañado a entender estas dos cuestiones tan importantes del día de hoy. Volvemos enseguida.